Mi nombre es Guido, María Guida, soy director de orquesta italiano que tiene el privilegio y el honor de dirigir en México desde muchos años. Mi primera vez en México fue en el año 94 y además tuve la fortuna, la suerte de dirigir esta orquestra espléndida ya desde el año 2002, donde había dirigido la quinta sinfonía de Bruckner, entonces ya una conexión fuerte con este autor y esta orquesta. La clase de compositor, un compositor de los más grandes, aunque menos conocido de Brahms, hablando de compositores de esta época, de la segunda mitad del siglo XIX. Es un epígono de Wagner, en este sentido me interesa mucho por esto, con una idea, una perspectiva muy personal. ¿Por qué? Porque antes que todo Bruckner se conecta idealmente al mundo barroco, en la gran tradición barroca alemana, especialmente Bach, y luego especialmente a los clásicos vienés, era un compositor vienés, Bruckner, entonces hay una conexión muy fuerte con los grandes clásicos que son Heiden, Beethoven, pero es un compositor que mira a su pasado, a los tiempos antiguos, pero abre vías, carreras, abre un mundo muy diferente, un mundo que ya está cumpliendo algo del siglo pasado, abriendo algo para el siglo que viene. En este sentido también sus armonías son armonías muy particulares, las conexiones armónicas son absolutamente particulares, un poco derivadas por la técnica compositiva de Wagner, pero todavía sus armonías son más atrevidas en las conexiones. Hay un tipo de conexiones armónicas que son de verdad suyas, muy modernas, donde el centro tonal antiguo y clásico se va a mutar, a modificar. Esto es una manera nueva de interpretar la armonía clásica, abriendo, como dije antes, un nuevo mundo. También en el sentido religioso todo suyo, por ejemplo, un gran compositor de su tiempo, que era Mahler, Mahler como Bruckner, pertenece a esta gran época del decadentismo vienés, pero en Mahler hay un sentido de vacío, un sentido de muerte, un sentido de desastre, de catástrofe, que en Bruckner no hay. En Bruckner hay el sentido de la muerte, pero hay siempre la mirada al cielo y a la posibilidad de una catarsis, de una trascendencia. El nombre no fue dado por Bruckner, pero porque hay unos temas, especialmente el primer tema, el primer tema de la sinfonía, que regresa en el grandioso final del cuarto movimiento, que es un tema de muerte y puede decir de transfiguración. Además, el cuarto movimiento, que hace tres temas, esto es un asunto importante, porque en Bruckner frecuentemente hay una tríade de temas. Normalmente en el sinfonismo clásico hay dos temas. En Bruckner frecuentemente hay tres temas. El cuarto movimiento, especialmente, el tercer tema es como una marcha, una marcha de muertos, que pero llega a la trascendencia, a la resurrección final. Donde en la resurrección final, que es la gran catástrofe, el gran final del movimiento y de toda la obra, hay el tema de muerte inicial, pero no tocado de una manera sórdida y grave, tocado de una manera luminosa, que se pone también con el tema principal del cuarto movimiento. Este sentido de muerte es particularmente dramático, más que en otra sinfonía. Por eso se llama Apocalíptica. Apocalíptica también porque yo creo que la dimensión, el tamaño del sonido, que de verdad en unos momentos más dramáticos parece un apocalipse, pero un apocalipse que permite una resurrección final. Yo creo que para un director y a una orquestra que quiere este tipo de repertorio, porque no todos los directores o no toda la orquestra lo quieren, creo que de verdad es un reto porque es una sinfonía maravillosa, inmensa, sublima, apocalíptica también en el sentido de cuánto es grande. Yo particularmente amo muchísimo este repertorio, entonces poder tener el honor de ejecutar, de dirigir una sinfonía de ese tamaño con una orquestra tan buena como esta de Calapa, es ya un reto enorme. Y además digo que la orquestra me parece que quiere hacer esta música, esta es una gran orquestra, tiene grandes músicos, que pueden hacer una obra tan difícil. Creo que para ellos también es un reto, yo sé que uno de los maestros deseaba tocarla, esta sinfonía, yo también, yo ya la hice hace años, la había hecha en México también con la Finalmónica de la Ciudad de México, pero le digo que hacer con esta orquestra una sinfonía tan importante, tan grande, con esta orquestra que tiene una sensibilidad tan fuerte, como en este caso de la Sinfonía de Calapa, creo que de verdad es un gozo de la alma.